Hola, esta es la parte 2 del video que están viendo en pantalla, si no lo vieron, vayan a verlo, se les hará más fácil entender este. Después de la época clásica, viene la época helenística, aquí, las polis griegas, están debilitadas gracias a la guerra del Peloponeso, y esto le da la oportunidad perfecta al reino de Macedonia para hacerse con toda Grecia. En ese momento murió el rey Filip II y lo sucedió su hijo, Alejandro Magno. Alejandro Magno creó un imperio de un tamaño jamás visto hasta la fecha, el Imperio Macedón. El imperio empieza a alienizar a sus ciudadanos, eso significa que hace que adopten la cultura griega. Alejandro Magno muere a los 32 años, y el reino se divide entre sus generales ya que no hay un heredero, una parte para el general Antígono, que ocupó la península griega, otra parte para el general Ptolomeo, que se quedará con Egipto y partes de la península de Anatolia. Por último, el general Seúlco se quedó con todo lo que va desde Anatolia para el este, y formó la dinastía Seleucida. Los reinos helenísticos, serán reinos de gran esplendor, pero los romanos terminaron anexando los reinos, excepto por el Seleucida que fue un gran rival de los romanos y nunca lo conquistaron. Espero que les haya encantado este video y si es así por favor suscríbanse y denle like, chao. Gracias.